Muy, pero muy buenas tardes para todos en casa. Bueno, obviamente la noticia política, bueno, no sé si la única. La primera es la de Pedro Vardaberri, obviamente, ¿no? Que en instantes vamos a estar en ese asunto. Otra noticia que no tendría por qué ser política partidaria, digamos, no sé, es la despedida de Blanca Rodríguez de Canal 10, de la radio, digamos, de su rol como comunicadora. Tal vez, no sé, a mí personalmente, a los que estamos en el ruedo, en los medios y demás, guau, es como un sacudón, fue una trayectoria impresionante la de Blanca, 38 años que está en el canal, 34, no sé, al frente del informativo, no sé cuánto exactamente, pero bueno, la verdad que ha sido, para la gran mayoría, porque obviamente nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero para la gran mayoría, una trayectoria impecable, ¿no? Y digna de mucho reconocimiento. Lo que no queda claro es porque se va, es más, invita a que lo cubremos, ¿no? Porque ella misma dice, no renuncio, aparecieron nuevas oportunidades, y no faltaron en las redes sociales quienes ya la están ubicando en un partido político, en un cargo, o en un desafío puntual, no sé, forma parte de... Por estas horas, no sé, es entretenido imaginar qué le depara el futuro, porque además capacidad le sobra para muchas cosas, entonces nadie imagina que esta es una decisión para peor, para peor, todo lo contrario, para ella será, sin duda, para mejor. Bueno, estimada, muchísimas, muchísimos respetos de mi parte, y estamos deseosos de saber qué sigue después. ¿Alguien lo tiene claro por aquí? ¿Qué sigue no? No, pero me sumo a lo que decías en cuanto a su lectura de su trayectoria profesional. ¿Pero creen que no tiene nada que ver con política partidaria esto? ¿Con algún ofrecimiento del mundo de la política? Yo la verdad que cuando sentí la noticia pensé que se iba a jubilar. Inclusive estaba conversando en mi casa y digo, pero ¿cuántos años tiene de trabajo? Ah, capaz se jubila. Está sobrada para jubilarse, si quiere, ¿no? ¿Eh? Puede, perfecto. 38 años. Pero cuando siento lo que, cuando veo la nota, después lo que dice, este, de que había otro desafío, yo sí que sé. Algo inesperado. Me voy a jubilar el día que, me voy a jubilar, mientras pueda trabajar, voy a trabajar, no me voy a jubilar, bueno. Eso indica que va para otro lado. ¿Para dónde va? No sé, se peculan muchas cosas en las redes sociales, bueno, de gente, dos millones de cosas. Pero, ya sabremos tampoco de una cuestión que se va a saber. Pero, no sé, me parece que es interesante. Capaz que yo soy yo la que es entusiasta porque, bueno, es una mujer comunicadora, qué sé yo. A mí me parece una mujer brillante y le deseo lo mejor. No todos los días pasa que anuncie un retiro, digamos, una figura de esa talla. ¿Para aportar de su persona al rol en el que se vaya a desempeñar qué? Bueno, Yo no tengo duda ninguna. Bueno, muy bien. Vayamos entonces a lo que sí sabemos. Y sí sabemos que finalmente Pedro Bordaberri vuelve a la política, a la política partidaria, de una manera que abre muchos frentes de debate o de comentario, ¿no? A priori, todo el mundo se pronunciaba sería buena cosa que viniera Pedro Bordaberri, ¿no? Eso cuando lo preguntábamos cuando no iba a venir. Se preguntaba eso y estaban todos muy encantados con que viniera Pedro Bordaberri. Había un gran consenso en todo lo que él había sido su trayectoria como legislador, como parlamentario. El aporte que sería para la política y el sistema general de nuestro país, bueno, se dio. Yo propongo repasar ahora el tape La Crónica de Telemundo con declaraciones del propio Bordaberri en la conferencia de prensa que dio hoy en el World Trade Center a las 11 en Solo. Porque hay muchas lecturas interesantes para saber. Yo creo que estaba él solo. No es que había un partido colorado detrás sosteniendo nada. Vamos a escucharlo y después lo analizamos. El Uruguay tiene una gran oportunidad. El país tiene una ventaja comparativa con su democracia estable. Sin embargo, veo insatisfacción con la política. Pese a que en los últimos años se han hecho reformas importantes que deben continuarse, hay que despejar ciertos riesgos innecesarios y dar certezas. Cada partido en el Uruguay tiene su enfoque de cómo hacerlo. Pero también hay muchos puntos en común en esos enfoques. Y yo quiero trabajar sobre eso, sobre los puntos en común. Porque los acuerdos no salen solos. El país precisa entusiasmar a los jóvenes, proteger a los niños, atender la pobreza infantil y generar esperanza real para la mejora de todos. Veo que en varias áreas no avanzamos en la agenda de hoy y no veo progresos significativos en los temas que creo son importantes para el país. quiero traer la esperanza. Hay una gran oportunidad para los uruguayos y quiero ayudar en eso, a los acuerdos necesarios. Tengo vocación de servicio y por eso hoy les anuncio que voy a presentar mi lista a la 10 al Senado por el Partido Colorado y por la Coalición Republicana. Bueno, muy bien. No sé qué estaban haciendo ustedes hoy, en qué momento del día los agarró ese flyer que circulaba anunciando el propio Pedro de la conferencia, ¿no? Pero no le llamó la atención nada, solo un mínimo análisis semiótico de ese flyer. ¿Lo podemos poner en pantalla, por favor? Dos cosas. Yo no vi flyer. Habló solo y leyó. Es, ¿cómo? No, eso es la conferencia, sí, sí, pero yo te digo, el anuncio es la conferencia, ¿a qué me refiero con el flyer? A eso, el anuncio y la conferencia. Es que ahí seamos Uruguay y la 10. Y los colores. Con el celeste. Exacto, ese mismo. Yo creo que hay una... ¿A quién? Ahí está. Y hay una clara... Pedro 10. Hay una clara que dale, anímate. Yo creo que hay una clara apuesta lógica a captar, obviamente, votos dentro del Partido Colorado, pero también hay una apuesta a captar votos que corresponden al Partido Nacional y votos que corresponden al Cabildo Abierto. Parece ilógico. Octubre, en octubre se elige, sí, candidato a presidente, pero también se eligen fundamentalmente quiénes van a ser los representantes nacionales y yo creo que en ese sentido que... Alcanza con ver los colores, pero no lo veo como... No, no, no. Me parece natural. Bien, está bien. No sé si alguien tiene otra mirada, pero yo me imaginaba que en realidad va mucho más allá de la interna el mensaje. Claro. O sea, esto es coalición republicana ¿o no? Sí. Pedro nunca fue un gran entusiasmo. Ahora lo mencionó. Ahora claramente lo veo. Lo que pasa es que soy hincha de la idea de la coalición republicana desde la elección del 14, entonces conozco qué opinan todos cuando uno decía yo creo que tenemos que juntarnos blancos, colorados e independientes. No incluíamos al general que no tenía, no había constituido su grupo. esa fue la realidad. Pero él, él no, si bien, digamos, tuvo actitudes bastante destacables de apoyo, digamos, al gobierno en su momento o a la candidatura del Partido Nacional en la elección del 14 con aquella aparición en el acto en donde la calle celebraba haber pasado al balotaje, etcétera, la verdad es que el, digamos, el acompañamiento de Pedro a la coalición es la primera vez que es notoriamente explícito porque cuando la elección del 19 y el planteo del doctor Lacalle Pou con la apertura y todas las cosas, ahí la voz cantante la llevó claramente Ernesto Talvi, con el respaldo siempre desde atrás del doctor Saminetti. Así que hoy estamos asistiendo a un cambio me parece cualitativo, era muy claro, lo dijimos el otro día, el doctor Pedro Gordaverri marcaba muy bien en, cuando se pasaba diciendo que no iba a hacer ni se iba a volver porque él estaba conforme y que era una decisión que a los 64 años suponía comprometer ya muchos años de su vida y que era una decisión difícil, bueno, tomó la decisión difícil y lo hizo me parece a toda orquesta como se dice cuando hay trompetas y tambores, ¿no? aunque apareciera muy sencillo con una mesita una silla y ningún y rodeado de nadie, ¿no? Él solo. El rodeado de nadie, tengo entendido, puedo estar equivocada, a veces pueden notar, ¿no es cierto? Que fue el que pidió estar solo. Bueno, o sea, todas decisiones de comunicación, ¿verdad? Por eso, muchos elementos para analizar. Y es Pedro Gordaverri que pasa en la interna del Partido Colorado, ¿qué pasa con Ojeda que se encargó por supuesto de tuitear lo contento que estaba, ¿no? ¿Qué pasa con el eventual liderazgo del Partido Colorado? Pero antes de ir ahí, me gustaría de este lado un análisis más general. ¿Te sorprendió Jorge o no? Sí, sí, me sorprendió, sí. Sí, es más, porque durante mucho tiempo había trascendido la idea de que él no iba a volver a la política. Durante mucho tiempo fue lo que se escuchaba por todos lados. Por lo tanto, cuando salió la noticia a mí me sorprendió. Yo lo conozco a Gordaverri no de haber participado en la Cámara con él sin haber participado dos o tres años en la comisión permanente del Parlamento. Y realmente es un nombre que es importante, es un nombre que estudia mucho, tiene una muy buena... Cuando se pronuncia en algo sabe lo que está diciendo y una cosa importante, es un referente del Partido Colorado. Es un referente, o sea, cuando se hablaba con Bordaverri se hablaba con el Partido Colorado. Pienso también que si vuelve a entrar a la Cámara ahora va a pasar exactamente lo mismo, porque es un nombre de mucho peso, mucho peso, que está acompañado además por gente de mucho peso también. De acuerdo. Ahí Ojeda va a tener un problema que va a tener que ver cómo lo soluciona. Hoy es muy lindo abrazarse y sonreír, pero es un problema. Pero bueno, eso son cosas que tendrá que arreglar la Ojeda. Pero bueno, me sorprendió, me sorprendió la forma porque yo no había visto el flyer, pero ahora que lo veo me sorprendió y me sorprendió que estuviera solo y que haya leído. No sé si, no recuerdo si alguna vez lo vi leer en un discurso o lo vi leer en la Cámara, algo que iba a decir. No lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Yo creo que cuando los temas del debate eran bravos, llevaban notas. Yo no sé, eso es mi recuerdo. Pero bueno, a mí eso, por ejemplo, hoy me sorprendió verlo leer. El mensaje que da es un mensaje muy interesante para mí, un mensaje muy interesante y apunta a una falla que tiene, o a una cosa que la política tiene hoy. A un flanco débil de la política, sin duda. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Esto como, para empezar, algo general. Alfredo, faltas tú. Sí, a mí me hizo acordar esto de la conferencia de Pedro de hoy, en la película de Torres Colas, nos habíamos amado tanto, cuando había una frase en un momento de uno de los protagonistas que dice, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. y yo creo que hoy vimos un Pedro que no es el mismo del 2014. Yo creo que ha madurado al hecho de haber estado lejos de cinco años de teoría política. Lo hizo, creo que tiene mucho más visión estadista o de país de lo que tenía antes. Ahora, es un bicho político pesado, ¿no? Lo del número azul y blanco del 10 ya lo usó antes, no es una novedad, no es de ahora. Ya en el 2014 había usado el 10 con el azul. Pero con un fondo colorado. No, no, así, sí, yo me acuerdo de eso, que llamaba la atención justamente. Ahora, es un bicho político serio, porque él sabía de que si se presentaba en las internas del partido colorado, seguramente hubiera sido el candidato, pero también sabía de que no tiene chance de ganar la presidencia. o sea que era... ¿A quién vino a salvar? ¿A la coalición? ¿Al partido colorado? ¿A quién? ¿Responsabilidad para con quién plantea? Yo creo que con la política. ¿Te parece? Hubiera venido antes. No, porque... ¿O no? Es un tema de madurez. Yo creo que viene a salvar al tema de... Lo de salvar suena muy, muy este. Sin embargo, sin embargo, hizo referencia a Jesús. Bueno, pero eso es porque él es católico, ortodoxo. Yo te voy tirando, a ver, yo te voy tirando puntas para debatir. Hizo referencia a Jesús que vino a servir como hizo Jesús. A un vallista eso cómo le cae la referencia a Jesús. Pero es que nunca fue vallista él. Pero estoy hablando a la interna del partido colorado. Pero creo que no busca el voto vallista. No existe más los que... A ver, mi mamá decía fulano, que era un tío que era muy ateo, se desayuna con una monja. Y quería decir que se la comía en el desayuno. No hay más de eso. La gente es mucho más tolerante. Entonces, es verdad que la manía laicista, vallista, genera la gente que tiene el rechazo espantoso. Pero alguien dice, alguien dice, yo soy un bandista y lo invitan a cumpleaños y no le dicen nada. Entonces, si el otro es católico, si es una decisión personal, individual. O es público y notorio que pertenece a una familia católica. La verdad es que no agredió al público diciendo... No sé, me parece. Y además, en general, los mensajes de tipo evangélico son indescifrables para los uruguayos porque los uruguayos son ateos de educación y de gran ignorancia religiosa. Entonces, los mensajes evangélicos no los entienden. Yo creo dos cosas. A ver. La pregunta que hace Victoria. Yo veo dos cosas ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué viene? ¿Cuál es la profundidad del planteo que él tiene? Porque yo supongo que no es que vino ahora para competir en la elección y ver qué pasa. Creo que viene... Es más profundo lo de él porque no sé quién decía acá que tiene 64 años cuando tiene. Él los cantó. Tiene todavía para cinchar bastante, ¿no? Y tantero. Así que este... Yo no sé la profundidad del planteo que él hace hasta dónde va. Pero, obviamente, no participó en la interna, no tuvo el desgaste de la interna, ni el desgaste político, ni el desgaste de plata de la interna, ¿no? Obviamente eso importa mucho. Y va a tener ahora una campaña de un mes y medio o dos donde se junta con otra gente que además también es una gente tabareviera, gente pesada. Hay que ver qué pasa con los espacios a Senado después, ahora que viene Pedro, ¿no? Bueno, por eso yo decía hoy, Ojeda tendrá que ver. ¿Qué tendrá que ver? Porque no todo es tan fácil ahora. Yo no sé cómo se baraja acá en esto. Para los colgados. Y además, yo insisto, no todo es tan fácil. Hay un tema, una cosa es ser un candidato por un partido y otra cosa es ser el líder de un partido. Claro, eso lo hablamos. Por ese punto. Al tiempo que Ojeda está construyendo el liderazgo, vuelve quien podría competir del lugar. El mensaje, esas primeras palabras que él dijo, es un mensaje muy interesante. No sé si... Bueno, quiero traer la esperanza. Yo creo genuinamente en esta motivación. No, pero en esta motivación No, no, ni tiene pretensiones. No, no. Camarón, ¿quiere hablar a Fernanda? No, están emocionados hoy los tres. Yo creo genuinamente en un compromiso con el sistema político de este país, con el país, pero de verdad, porque cuando, una vez, y acá le discutimos todo el tiempo de la calidad del sistema político, la calidad de nuestros representantes, qué tan preparados están, cuál es el discurso, la famosa grieta que muchísimos de nosotros combatimos, yo creo que genuinamente alguien que ha integrado el sistema político y que tiene convicciones democráticas, obviamente eso lo mira con preocupación, la pérdida de calidad a nivel de propuestas, de hecho, él mencionaba, él decía, esto no va a ser una campaña que discuta, no quiero decir, no me acuerdo textualmente, pero era como cosas que no son trascendentes, que son las que escuchamos todos los días, sino que acá se van a hablar de ideas, de propuestas, creo que en ese sentido es bien clara la necesidad de políticos del tipo de Pedro Bordaberri en todos los partidos políticos y a su vez de verdad creo que hay un compromiso con el partido de Colorado y en esto yo no sé si eso se verá, esto de si tiene que ver con un liderazgo o no liderazgo, lo que sí sé es que es una persona que está hablando de formar cuadros políticos jóvenes para el partido no de mañana, sino de dentro de un rato. y me parece que en eso corre con muchísima ventaja Pedro Bordaberri y de hecho cuando vemos al resto de los partidos políticos del sistema están pensando en la elección de hoy y no están pensando en el partido que viene y en eso creo que él corre con muchísima ventaja y me parece que puede llegar a transformarse en una boca de aire importante para el partido de Colorado si Pedro Bordaberri logra convertir ese discurso en una realidad y de verdad darle espacio a la sub-35 dijo o sub-30 sub-35 sub-35 hoy no habló de ellos hoy no habló de ellos pero me parece igual si habló de los jóvenes pero me parece que puede llegar a ser un diferencial pensando en el partido de Colorado que hace unos años tantos pensaron que pero hoy no se tendría que preocupar Delgado decís ¿en qué sentido? ¿por pérdida de votos? el insumo que pueda darle o el foneo que pueda darle al partido de Colorado la presencia de Pedro Bordaberri si no achicaría eventualmente las distancias entre Delgado y Ojeda yo creo que el partido nacional se tiene que ocupar de lo suyo y que Pedro Bordaberri se ocupe del partido de Colorado y además las elecciones son más efectivas si son competitivas que si son un floreo como se dice en maronias y para el frente amplio esto ¿qué significa? ¿lo hablamos a la vuelta? ya vemos ¡Gracias!